hola a todos amigos pajariles sed todos muy bienvenidos a este que es vuestro canal ya sabéis que aquí siempre disfrutamos de las aves y vamos a hablar de algunos consejos para la cría de diamantes de gold en principio cría natural de esta especie maravillosa que estáis viendo en pantalla estos pequeñitos no acabaría si tuviera que hablar de esta especie no acabaría y por lo tanto os voy a poner imágenes de mis últimas crías de esta temporada me acaban de criar en enero son las que estáis viendo nos centraremos en ese macho verde pastel que es el que el que está criando siempre a sus a sus pequeñitos el que está cuidándolos y os voy a dar un poco de cosas me parecen muy importantes para conseguir esto que parece tan imposible ya sabéis que tenéis un vídeo en mi canal muy muy parecido con imágenes y tomas espectaculares así que os invito a verlo si aún no lo habéis hecho yo empezaría diciendo es que es súper importante que los diamantes tengan muchos nidos para elegir esto parece una tontería pero cuando les ponemos un nido al fin y al cabo es una casa todos queremos escoger y ellos también os aseguro que pasan una barbaridad de tiempo inspeccionando los nidos y decidiendo cuál es el mejor para lo que ellos quieren por lo tanto muchos niños a elegir y que estos sean rectangulares yo hablo en mi experiencia no puede hablar obviamente por otras cosas pero yo tengo más que demostrado que con variedad de nidos casi siempre me escogen los rectangulares hay una gran preferencia por este nido y esto es una gran preferencia en su comodidad también no son buenos constructores de nidos esa es la verdad por lo tanto nosotros con algún material como por ejemplo es el heno que es el que yo prefiero porque es un material que no pincha un material que no es que no les hace ningún mal tenemos que hacerles el nido y dejarles una parte más hueca donde ellos pongan los huevos no tengáis miedo de retocar el nido se han empezado a poner huevos de verdad mejor que esté bien construido que luego los huevos rueden o que sencillamente haya un accidente de los pájaros que llegan por el nido como habéis visto ahora me gusta hacer algún tipo de nido con zona de doble compartimento yo les pongo una maderita en el medio para diferenciar bien el segundo habitáculo como podríamos decir esto evita que el pájaro cuando es pequeñito cuando es que se mueve mucho se salga del nido es muy frecuente que muchos diamantes de gold mueran por este por este asunto y yo la verdad que lo tengo bastante solucionado con esto también inclino un poquito los nidos respecto a las semillas el alpiste debería rondar el 60 o 70 por ciento dependiendo de la época del año y del momento pero ya digo sobre esa cifra el resto debería ser mijo mayoritariamente blanco y en menor porcentaje japonés que también es bueno ya os digo que las cifras tanto de grasas como proteínas y carbohidratos son muy similares entre estas semillas pero eso sería lo adecuado esto se podría combinar con otro tipo de semillas en mucha menor cantidad como el negrillo la chilla o semillas varias otra cosa fundamental es las dimensiones del espacio esto es ley sé que muchos de vosotros vais a intentar criarlos en jaulas y posiblemente lo consideráis por supuesto pero es inevitable que un mayor espacio conlleve una mayor probabilidad de que de que críen esto es así se sienten más cómodos y hay más posibilidad otra otra cosa fundamental es la libre elección de pareja esto muy pocas veces se dice pero esto es como todo como los humanos cuando buscamos diamantes para para concurso esto es muy complicado esa es la verdad pero cuando no los buscamos como es mi caso podemos tener la suerte de tener a muchas a muchos ejemplares y que estos escojan a su pareja de verdad que además de la sensación que se queda ver cómo cortejan cómo aceptan cómo rechazan es una pasada además de eso os aseguro que tiene muchísimo que ver con el éxito de la cría por lo tanto yo os aconsejo que si vuestra idea es tener varias parejas podéis incluso tenerlas en un jaulón ir viendo simpatías por así decirlo luego ya juntar según lo que vais viendo la condición más básica para conseguir que críen es recrear lo que mejor podamos su ambiente en australia es complicado es prácticamente imposible pero desde luego no cuesta nada poner algo de vegetación incluso ayuda a que los nidos sean más tupidos y aquellos se sientan más seguros es muy importante la temperatura óptima para ellos bueno el clima en australia varía como en todos los lados pero ronda los 25 grados por el día ya os digo que soportan temperaturas muy altas y el diamante de gold es un pájaro que tolera mucho muy bien los los tiempos calurosos pero los 25 grados sería algo óptimo si estamos en exterior y no podemos controlarlo en temperatura extrema de invierno que nunca baje los 10 grados puede peligrar la vida del diamante de gold y no podemos permitir eso hay gente que incluso farda de tenerlos a duras muy bajitas sinceramente me parece muy triste en españa por ejemplo donde sería bueno tenerlos pues en zonas del sur o en zonas bañadas por el mediterráneo latinoamérica es mucho más fácil esa es la verdad ya os digo 25 grados sería lo factible pero si en invierno hay veces que la temperatura es baja como es obvio si está en exterior se puede tolerar mientras no tenga un mínimo de 10 en el peor momento la luz solar lo ideal sería que tuvieran 12 horas de luz esto en interior lo podéis y lo debéis recrear o sea que la luz no tiene la misma calidad que el sol obviamente tenéis que recrearlo pero en exterior esto no se puede controlar yo os digo que tenemos tengo diamantes de gold que crían con ocho horas de luz lo hacen perfectamente obviamente lo ideal sería esas 12 horas y hay que luchar por ello pero si lo tenéis en exterior y ellos están disfrutando de un lugar tan maravilloso pues el pequeño precio que tienen que pagar es que tengan un poquito menos de luz cuando ellos quieran criar porque si quieran en verano que también me pasa ya os digo que tienen horas y horas de luz también es importante eso cuando crían bueno el reloj biológico se les despierta esa es la realidad en otoño a la mayoría el otoño porque porque en australia es primavera es el buen tiempo sin embargo aquí coincido con el frío ellos lo hacen muy bien esa es la verdad pero pero sí que es verdad que hay pájaros que a mí me crean en verano es decir el que yo les proporciona ese libras de río tiene la consecuencia de que ellos crían cuando quieran y yo estoy encantado de ello porque los resultados son los que son y me crían de forma natural todos o prácticamente todos simplemente es un matiz para que lo tengáis en cuenta que a ellos el reloj se les despierta cuando es la primavera australiana depende de la zona en que estéis si me escucháis desde latinoamérica pues posiblemente coincida con otra época pero ya os digo que ellos puede que también por instinto empiecen a criar cuando sientan más el calorcito así que nada que yo os dejo una tabla con el resumen que os estoy diciendo ahora se basaría en varios nuevos a elegir es que estos sean rectangulares y ligeramente inclinados semillas 60 o 70 por ciento de alpiste luego mijo y alguna otra semilla que puede variar respecto a la fruta y verdura yo soy partidario de darles hay gente que no pero yo lo soy porque tiene cosas muy buenas y ya no sólo por las vitaminas o las proteínas que te pueda proporcionar sino porque muchas verduras hacen de efecto preventivo con enfermedades frutas pues a lo mejor lo podéis dar un día dos días a la semana y verdura de forma más regular por ahí tienes vídeos míos donde donde también lo explico las dimensiones del espacio fundamental señores la libre elección de pareja otra cosa importantísima que casi nunca se dice por los vídeos yo os aseguro que es prácticamente lo más importante por otra parte tenemos la vegetación ya sea natural o artificial y ahí recalco que tiene que ser cerca de nido la temperatura óptima tiene que ser aproximada de 25 grados en australia cuando cuando ellos están en su fase de reproducción por el día soportan temperaturas de 30 grados y ya por la noche pues a lo mejor baja 22 grados como veis son temperaturas bastante bastante altas la luz son 12 horas recomendadas luego otra cosa que no comentado porque no tengo tiempo son las hierbas y los insectos vivos en épocas de cría yo les doy insectos vivos normalmente usamos de la harina porque porque en época de cría les proporciona muchísima proteína ellos en su hábitat natural en australia lo hacen así ellos son granívoros por naturaleza pero es cierto que picotean insectos aquí no lo solemos hacer hoy y por qué no si se trata de recrear también sus condiciones también así hierbas como la pamplina que yo no lo tenía muy claro pero que lo voy comprobando como sí que es cierto que cuando cuando los pájaros ven pamplina se les despierta más el instinto de embuchar a las crías lo que es importante en un pájaro tan frágil como el diamante de goul y tan pasota cuando no tiene las condiciones requeridas desparasitación y vinagre de manzana mirad la desparasitación básicamente con ivermectina lo tiene muchos productos del mercado como pulmosana etcétera ya lo conocéis tienes que aplicarlo antes de la cría y esto es importante cuando le hais aplicado a los padres aplicarlo cuatro semanas después porque pueden haber huevos de parásitos muy pequeñitos entonces tenemos que matar al parásito de nuevo antes de que comience el ciclo el vinagre de manzana porque lo pongo aquí bueno habéis escuchado cosas muy buenas del vinagre de manzana estoy seguro pero de verdad es muy importante y más de lo que os dice seguro que habéis leído que es bactericida antiparasitario etcétera etcétera y es cierto pero hay una función que se pone menos hincapié y para mí es incluso más importante es la regulación del ph ojo porque esto no vale sólo para pájaros también para humanos el hecho de que este producto sea tan bueno para el ph hace que absorbamos mejor que en este caso los pájaros absorban mejor los minerales las grasas las proteínas etcétera esto quiere decir que un pájaro que tenga buena alimentación que esté bien si no tiene el ph correcto puede que tenga una un asco de salud hablando claro y puede que no tenga ni siquiera crías por lo tanto es muy importante que le otorguéis esto a vuestros pájaros para que absorba bien todo lo que le deis cuando de qué dosis hablamos ya hablaremos en otro capítulo pero os puedo decir que yo lo hago de forma mensual como mínimo algunas gotitas en el bebedero se la dejo dos días y la verdad que siempre me ha ido muy bien y la humedad ya os digo que es súper importante lo que os voy a decir es que antes de que eclosionen los huevos dos días antes empezar ya ejemplo ciclosionan a los 14 aproximadamente pues a partir de los 12 días empezar a humedecer los huevos directamente con un poquito de agua pero para humedecerlo para emblandecer el cascarón y que puedan salir y la vitamina e tiene la función primordial recordemos que estamos ante una especie que a la hora de criar sufre más desmotivación que otra esta vitamina lo que hace es aumentarle el celo ojo cuando dárselo también es cierto pero en principio es bueno aumenta el cero y también aumenta la fertilidad que ya de por sí una cosa buena que tiene el diamante de gold es que sus huevos suelen ser fértiles al menos en mayor porcentaje que otras especies alimentos que la que la conllevan por ejemplo frutos secos como la almendra el cacahuete molido si os lo comen os aseguro que es una fuente vitamina e muy buena y otra que me gusta dar mucho es el orégano el orégano fresco a ser posible luego también podéis tirar de choques vitamínicos os digo ante todo lo natural si tienes que recurrir a eso se puede recurrir y por último lo que lo que me queda por decir es que aunque veáis a los pichones cuando todo ha acabado en éxito cuando veis a los pichones que ya empiezan a comer solos como los del vídeo no los separéis porque aunque creáis que sus padres no les dan de comer que normalmente ocurre a los 40 días cuando los pájaros se comienzan a independizar aunque vosotros veáis eso si los ponéis en otro ambiente es posible que el pájaro se estrese tanto y viendo comederos diferentes bebederos diferentes retrocedan su aprendizaje y acaben muerte por eso lo que yo digo es que aunque ya estén independizados dejar como mínimo 50 días y tenerlo bien visto para independizarlos ya para acabar y rematar hablar del calcio en época de cría fundamental para la buena formación de los huevos para el buen expulse del huevo por parte de la hembra y poco más que añadir amigos os voy a dejar ahora con una imagen que yo considero preciosa bajo el sol cuando al atardecer cae este macho verde pastel que es un padrazo dando de comer a sus crías que son como he dicho mis últimas crías de esta temporada ya sabéis que este canal tiene un enfoque diferente intenta ser didáctico y dinámico transmitiros cosas nuevas y por supuesto imágenes también así que un abrazo amigos nos vemos muy pronto y disfrutad de la vida que corre y mucho